La justicia modificó la carátula de la causa en la que se investiga la desaparición del joven Luciano Arruga. Este hecho ocurrió en el año 2009. Ahora el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, dijo o criticó o cuestionó, mejor dicho, la demora de la justicia bonaerense. Recién después de cuatro años, un juez de La Matanza decide que la causa por la desaparición del joven Luciano Arruga se investigue como desaparición forzada de persona y por ende pasaría a la justicia federal. Además, hace horas, detuvieron a un policía bonaerense que unos meses antes de la desaparición de Luciano lo había retenido y golpeado. Con este panorama, el ministro Casal tuvo que prometer investigar a fondo. Sí, como dije, pasaron cuatro años, hubo cierto estancamiento, no imputable, yo no hago imputaciones a la justicia provincial, pero sí, evidentemente, no habían encontrado un techo en su investigación. Es probable, insisto, con esperanza, que la justicia federal pueda investigar un poco más profundamente o encontrar algo que por ahí no haya sido determinante en otra investigación y en esta puede ser. Así que a partir de que se constituya el juzgado federal, estaremos a disposición permanentemente para colaborar y deseamos que así sucede, se esclarezca. Para el CELS, la vergüenza pasa porque durante cuatro años el poder político, judicial y policial de la provincia de Buenos Aires investigó el hecho como averiguación de paradero, lo que marca, dicen, una complicidad con ocho policías en funciones. La inacción y la negligencia y la connivencia, en algunos casos, con la situación es muy evidente, sobre todo en lo que tiene que ver con la ausencia, la falta de voluntad política del gobierno de la provincia de enfrentarse a la policía, de enfrentar estas redes de ilegalidad o estas tramas ilegales que tienen que ver con la policía bonaerense. ¡Gracias!